Un movimiento en el plano xy queda descrito por las siguientes ecuaciones paramétricas. x igual a t cuadrado más 3 e y igual a t cuadrado menos 2. Y nos piden la ecuación de la trayectoria. Para despejar la ecuación de la trayectoria basta con despejar t en las dos ecuaciones e igualarla. Es decir, en este caso sería t cuadrado igual a x menos 3 y t cuadrado igual a y más 2. Como t cuadrado tiene que ser igual a t cuadrado, me queda x menos 3 igual a y más 2. Y si despejo en función de y me queda que la ecuación de la trayectoria es igual a x menos 5. Me piden también la velocidad instantánea. Bueno, el vector posición r lo puedo expresar en forma vectorial como t cuadrado más 3 y más t cuadrado menos 2 j. Y sabemos que la velocidad instantánea es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Así que derivando me quedaría 2t y más 2t j. Y por último, si nos piden la aceleración del móvil, sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Así que me quedaría 2i más 2j. Como vemos, la aceleración es una constante y por tanto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por último, si nos piden la aceleración es una constante y por tanto es un movimiento rectilíneo uniforme.